Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el lema, somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio, a través del primer batallón de tropas navales, el 25 de febrero de 2022, participó en jornada de limpieza y desinfección en coordinación con el Ministerio de Salud en las instalaciones del Centro de Salud de Puerto Sandino, municipio de Nagarote, Departamento de León. Gracias a la Fuerza Naval por el apoyo hacia el puesto de salud de Puerto Sandino, por garantizarnos una limpieza y una higiene adecuada para poder atender a nuestros pacientes. Gracias a ellos, nuestro centro de salud el día de hoy quedó más limpio. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.